María pensó que el amor Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer Y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo María soñaba con ser la princesa De los cabellos de oro y la boca de fresa María se fue una mañana María sin decir nada María ya no tiene miedo María empieza de nuevo María yo te necesito María escapó de su grito Se debe las calles María María se fue una mañana María sin decir nada María ya no tiene miedo María empieza de nuevo María yo te necesito María escapó de su grito Se debe las calles María 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 pensó que el amor Era un mandamiento de hoy María 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 Gracias.